Para cumplir los sueños hay que aprender a volar Rescátame, quiero volver, acariciar cada rincón en tu piel ¿Qué tal si nos vamos ya, volando en tu nave espacial? Quiero flotar, sin gravedad, amanecer contigo en cada lugar ¿Qué tal si nos vamos ya, volando en tu nave espacial? Oh, 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 yeah, 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 yeah Oh, 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 yeah, 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 yeah Somos un cometa atravesando el cielo azul A mí me ya es por hora más veloza que la luz Me escaparé, lo sé, sin paracaídas viajar Nada, nada, nada para perder, nada, nada, nada que temer Rescátame, quiero volver, acariciar cada rincón de tu piel ¿Qué tal si nos vamos ya, volando en tu nave espacial? Quiero flotar y sin gravedad, amanecer contigo en cada lugar ¿Qué tal si nos vamos ya, volando en tu nave espacial? Sé que el viento sopla hacia un nuevo lugar No seré de guir a tus ojitos en mar Y aunque provoquemos un eclipse lunar Yo te amaré hasta el final Oh, 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 yeah, yeah Oh, 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 yeah, yeah, yeah Rescátame, quiero volver, acariciar cada rincón de tu piel ¿Qué tal si nos vamos ya, volando en tu nave espacial? Quiero flotar y sin gravedad, amanecer contigo en cada lugar ¿Qué tal si nos vamos ya, volando en tu nave espacial? Oh, 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 yeah ¿Qué tal si nos vamos ya, volando en tu nave espacial? Oh, 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 yeah, yeah, yeah ¿Qué tal si nos vamos ya, volando en tu nave espacial? ¡Buenísimo! ¡Ah, me encantó! Vengan, acá están Carla, Lula, Maca y Joanina Sí Siéntense en dos de cada lado ¡Iso grande de fans! ¿Cómo andan? ¿Bien? Un placer Bueno, vamos a saludar ya que estamos formalmente Besos, besos Besos que no cobran por los besos Fede se siente como un rey No, yo creo que no Bendito tú eres entre todas las mujeres Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias Vayan contándome, ¿por qué fans? Bueno, el nombre tiene un significado muy particular para nosotras Porque nosotras decidimos hacer esto desde hace muchos años Porque somos y hemos sido fans de nuestros referentes, artistas, ¿no? Entonces, la verdad que tiene mucho significado el nombre de nuestra banda Y hablás de referentes, ¿qué tipo de referentes, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo particularmente desde chiquita Mucho The Beatles, Michael Jackson, Beyoncé ¿Cómo es Beyoncé? Compartimos con Lula A ver Por acá está Thalía Por acá tenemos a Cristina Aguilera Bueno, o sea que es una linda mezcla Una linda mezcla Mientras que nosotras también compartimos música Y vamos aprendiendo de distintos artistas Compartimos también Bueno, van a presentar el 11 o el 12, ¿era? 12 12 de noviembre 12 de noviembre Acá está Fans Nave espacial Que es el nombre de este tema que cantaba Este es el corte Este es el nombre del disco Se ya es Despegamos Este sería el adelanto de lo que es nave espacial Pero pronto va a salir el disco con las 15 canciones el 12 de noviembre Bueno, y ustedes participaron de Operación Triunfo La Banda el año pasado Cuenten un poquito del casting cuando llegaron Que había un montón de chicas ¿Cómo manejaron la atención? Qué tremendo 3.500 más o menos Wow ¿Y quedaron ustedes 4? Y quedamos desde las 4 En realidad fue un casting muy largo De unos varios meses Sí Antes de entrar a la casa Después dentro de la casa fue un casting de 3 meses Éramos 20 chicas Muy talentosas, por cierto Y bueno, hemos quedado nosotras Pero fue bastante duro ¿Disfrutaron del reality? Sí, mucho O al final también es Fue un gran aprendizaje Sí, exactamente Más que nada de aprendizaje Muchas de nosotras Si bien soñábamos con esto Pero no No habíamos estudiado Al menos en mi caso Yo no había estudiado Más que nada Mi perfección fue esos 3 meses Y bueno, ahora Estos 6 meses después del show Que nos estuvimos preparando mucho Y esos meses que estuvieron adentro de la casa ¿Podían tener contacto quizás con los familiares? No teníamos celular No teníamos computadora No teníamos más que música 24 horas de música Así Teníamos la familia La veíamos 10 minutos Cada gala Teníamos también la cabeza muy puesta En lo que era el entrenamiento ¿No? Eran varias horas por día Pero es mucho tiempo Sí, mucho tiempo Se hace largo Digo, también Sí, pero la verdad es que fue un proceso muy lindo Porque la verdad que experimentar el hecho de cantar diversos estilos Es también un desafío Es como si hubiésemos cantado siempre al mismo género quizás Pero como iba variando Y de repente vos estás acostumbrado a cantar rock o pop Y de repente te toca un tango O un folklore O algo así Y decís Tienes que prepararte Vamos a nadar por estos lados ¿Qué objetivos se plantean ahora juntas? Bueno, principalmente trascender con fans Llevar nuestra música a distintas provincias, países Poder compartir lo que fue este disco Que es un proceso largo Pero a la vez para nosotras se nos pasó tan rápido O sea, a veces sentimos que es muy rápido A veces es muy lento Bueno, que sientan el amor con el que hicimos el disco Que allí está, bueno, tiene baladas Tienen canciones melódicas Muy lindas Reguesitos Popa y letro Uruguay es el primer país que se necesita Llegó alguien Palomo Estamos con invitados internacionales ¿Qué? Que estamos con invitados internacionales Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¿Hace esta? Esa es la canción Eh... Muy bien, eh Bueno, muchas gracias Muchas gracias Muy bien, muy bien Las chicas son... Fan 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 Ganadora de Operación Triunfo en la banda Fran Fruter Fran Fruter No, Fran Fran Fruter No, muy mal Eh... ¿La van a...? Se va a sentar al lado de ella Ay, no Palomo Por lo menos no se sentó en medio Bueno, somos un quinteto Bueno, ¿te animás? ¿Van a cantar la capela? ¿Algo? ¿Tienes novio? ¡Oh! La verdad que sí ¿Usted no está casado, Palomo? ¿Eh? ¿Usted no está casado? No, lo de mi vida privada Ah, ah, ah Eh... ¡Prumí, pero! ¿Quieren cantar algo Campera? Sí ¿Saben cantar a Campera? Obvio ¡Campera! ¡Campera! ¡Campera nunca cantamos, pero podríamos probar! ¿Eh? A Campera no cantamos nunca, pero podríamos probar Claro ¿Quieren triunfar acá en Uruguay? Sí Sí ¿Sí? Obvio Si quieren filmar por acá Porque eso... No, ¿qué tiene que ver? ¿Cuisteo? No, pero además está en blanco el contrato No dice... No dice nada Yo le pongo arriba Yo tengo tablado acá ¿Está en blanco? Tablado, pero las chicas están para... Yo tengo tablado en manga ¿Saben dónde es manga? No, pero escúcheme Por acá, Calvulo No, 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 manga es acá El tablado de manga lo organizo yo En la EPU ¿Saben lo que es la EPU? ¿Qué momento? La EPU No, 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 no Usted se le contesta Dirección de directores asociados al carnaval ¿Y la P? Y... La P la saco, bueno, me acuerdo Y yo organizo todos los conjuntos Y ahí yo los puedo llevar Y pueden triunfar muy bien acá en Uruguay Pero ellas están para algo más Llenar un Palacio Peñarol El día de mañana Venir al velódromo Al velódromo tengo tablado también No, pero no tablado No en el marco del carnaval Tiene todos los curros Tengo todo Si me firmás por acá ¿Quién es el desafío más importante? Estaría, estaría Carnaval de la Promesa Y después estarían ustedes Esto, mirá que va para arriba Mirá que van para arriba Ahora, perdón ¿Cuánta comisión se llevaría a usted? ¿Cuánta comisión se llevaría a usted? ¿Comisión? Por representar a las chicas acá en el Uruguay Un 40% Firmame acá, firmame acá Después hablamos Pero tenemos que hablar con nuestro hermano No, 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 no sé Mirá lo que tenés de man a hacer Mirá lo que tenés de man a hacer Un sol de personas No vas a llegar a ningún lado con eso ¿Cómo que no va a llegar? Bueno, Sophie, ¿nos dejás? No, no, no 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 No, 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 no Para vos también hay Para vos toma un Pancho No Y un jugolín No, no No, no Me lo vemos atrevido Dice a la representante Bueno Están presentando el disco Panza El espacial No firma en serio No firma en serio La Teresa Diestrada No firma en serio No podemos ir con algo a Capila o no ¿Lantamos a Cantera? Dale Dale Nos vamos a buenas chicas Muchas gracias por venir Hoy, hoy, hoy Rompio el aligra Sumultismo triste Y a Susan Che, es muy bueno Don, son, son No saben la canción No saben las canciones No, pero esa es su canción Eh, ¿a vos también sacás tu disco el 12 de noviembre? ¿Eh? ¿El 12 de noviembre también sacás tu disco? Sí, sí, lo saco al sol para que se siga Un momento A ver ¿Podemos cantar? ¿Usted participa con ella, quiere? Sí Se llama Besos Se llama Besos Vale Vamos Arcel Y dice así Correste de ahí Vamos Sacadita Vamos arriba, chicas Bueno, vamos con Muchas gracias por venir Y mucha suerte Gracias a ustedes por la invitación Gracias Gracias Bueno, y vamos con este tema que se llama Besos Quisiera que me comas a besos Ricos besos Corazón Vale la pena arriesgar todo por amor Quisiera que me comas a besos Ricos besos Ricos besos como esos Eso es lo que quiero para mí Muchas gracias Gracias Les digo disculpas por Palomo Pero es un beso que viene y se mete acá en el programa No respetamos No respetamos Usted buscaba besos Es un atrevido Palomo Nos vamos con Andy Vila Al móvil de web Gracias a todos los que nos vemos en el programa